Música Música En las islas Baleares, se me perdieron las bras, las bras Música Y una misada que parezca española Oh Santa, Santilla, Santilla que da la mar Oh Santa, Santilla, Santilla que da la mar Oh Santa, Santilla, Santilla que da la mar Los cristanos de Madrid, los que cabelan, los que cabelan a sus mujeres Los cristanos de Madrid, los que cabelan, los que cabelan a sus mujeres Los cristanos de Madrid, los que cabelan, los que cabelan a sus mujeres Voy a ponerme guapa pa' tus ojos Yo quiero que tú pides a nadie Quiero que te sientas orgulloso Cuando salgas conmigo por la calle Yo quiero que todo es más loco Yo quiero que todo es más loco Lo digo con enamorado Yo quiero que todo es más loco ¡Vamos allá! ¡Alegrina! ¡Oye! ¡Alegrina! 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 Wilaya! Felicina, Algu studios me bye y 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